¡Que Dios los bendiga a todos! ¿Saben que cada uno de ustedes son parte de mi historia hasta siempre? ¡Feliz Día del Pueblo! ¡Y a ver! Boquita de Almendra Quisiera tenerte conmigo y quererte Boquita de Almendra ¡Cantan todos! Boquita de Almendra Si es que no es el pueblo, ¿el pueblo dónde está? ¡Esa! ¡Y dice! Me gustan tus ojos color caramelo Me enloquece todo, tú salva qué pelo Nena como tú, no existe ninguna Verdad de que ninguna Boquita de Almendra Tú me vuelves loco Me matas de a poco Tú me desesperas Quisiera tenerte conmigo y quererte Boquita de Almendra ¡A ver, las palmas arriba! ¡Ey! ¡Palmas! ¡Eso! Quería la bendiga a cada uno de ustedes Que tengan un buen año hasta siempre ¡Chao! Cada uno de ustedes son parte de mi historia ¡Hasta siempre! ¡Ey! ¡Uh! ¡Chau, chau! Un aplauso grande para el sonido, ¿eh? ¡Gracias! ¡Y dice! ¿Cómo cantamos todos? ¡Ay! Me gustan tus ojos color caramelo Me enloquece todo, tú salva qué pelo Nena como tú, no existe ninguna Verdad de que ninguna Boquita de Almendra Tú me vuelves loco Me matas de a poco Tú me desesperas Quisiera tenerte conmigo y quererte Boquita de Almendra Boquita de Almendra Boquita de Almendra Boquita de Almendra La, 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 la Sal la hacha Gracias por todo Buenas noches ¡Chau! ¡Hasta siempre! ¡Chau! ¡Aplausos! ¡Ahora el lechón! ¡Fomilio! ¡Qué grande!